Bienvenidos otra vez a mi canal, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer mantecadas. Estas mantecadas son posibles gracias a la receta que encontré en el blog de mi amiga Meli Martínez de México in my kitchen o México en mi cocina. Es una receta muy fácil de seguir y el resultado son unas mantecadas muy ricas y esponjosas. Uno de mis panes dulces mexicanos favoritos. Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando hay un nuevo vídeo. Los ingredientes para preparar tus mantecadas son 2 huevos 125 gramos de azúcar 1 taza de leche 1 taza de aceite vegetal 1 cucharadita de vainilla 125 gramos de harina 1 cucharadita de polvo para hornear 1 cucharadita de levadura instantánea y una pizca de sal Lo primero que vamos a hacer es cernir la harina junto con el polvo para hornear y la levadura en un recipiente Si no tienes un cernidor puedes utilizar una coladera En un recipiente diferente vas a agregar los huevos Y una vez que agregar los huevos vas a agregar el azúcar Vamos a mezclar muy bien hasta que el azúcar se disuelva Puedes hacerlo en la batidora pero yo estoy utilizando un batidor de mano A la mezcla de los huevos vas a agregar la leche y la vainilla En este caso en la receta de Meli ella recomienda ya sea utilizar vainilla o si no esencia de naranja y ralladura de naranja Yo siempre la he hecho con vainilla Vas a revolver muy bien hasta que se integre todo En la misma mezcla vas a agregar el aceite Trata de hacerlo en un chorrito muy delgadito e ir revolviendo hasta que se integre todo Piente con la harina Vamos a agregar la pizca de la sal Y vamos a revolver estos ingredientes secos para integrar Ahora poco a poco vamos a agregar los ingredientes secos A la mezcla de huevo y azúcar Y vamos a revolver hasta que se integre todo muy bien Una vez que la mezcla está lista La vamos a tapar con una servilleta o un pedazo de plástico Y la vamos a dejar reposar por 15 minutos Cuando pasen los 5 minutos destapamos nuestra mezcla Y así es como se ve Un poquito esponjada Y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra mezcla en los moldes No tengo las cubiertas o capacillos rojos que son muy típicos Pero voy a utilizar estos hechos con papel pergamino Para hacer mis mantecadas Vamos a empezar a colocar la mezcla Y cada espacio no debe de llenarse completamente Sino que debe de quedar un espacio Y así vamos a llenar cada uno de ellos Casi siempre me alcanza para hacer 6 mantecadas Pero a veces me sobra un poquito de la mezcla Así es que vamos a llenar otros 2 capacillos Y una vez que llenes esos 2 Si aún te queda un poquito de mezcla Puedes irla agregando al resto de los capacillos Nada más procurando de que no se vaya a llenar hasta arriba Cuando tengas listas tus mantecadas Vamos a llevarlas al horno A 400 grados Fahrenheit por 20 minutos Y así es como se ven las mantecadas recién salidas del horno Bien esponjaditas La verdad es que es uno de los panes dulces mexicanos Más fáciles de hacer Porque no necesitas ningún tipo de molde Ni técnicas especiales Y tiene pocos ingredientes Además que quedan muy muy esponjaditas Esto los hago muy seguido Y la verdad es que no duran más de 2 días Espero que te animes a prepararlos Y que visites el blog de mi amiga Meli Martínez O si no la puedes seguir también en Instagram Como México in my kitchen Y ahora te voy a mostrar Cómo es que se ven las mantecadas por dentro Vamos a partir esta Si te fijas los capacillos que utilicé No se pegan para nada en el pan La mantecada está bien esponjadita Que es como queremos que quede al final Y así es como se ve por dentro Huele muy rico por la vainilla que tienen Y simplemente el hecho de que es un pan recién horneado Queda muy rico Así es que espero que te animes a hacer la receta Y prepares tus propias mantecadas en casa Si te gustó este video te invito a darle like y compartir Y para más recetas como esta Te espero en el blog de unamexicananusa.com Muchas gracias